Buenas, bueno, os voy a ofrecer algo completamente diferente a mi rollo es el rock, ya que esta página pues lleva también mi nombre o mi apodo PAE, el calvo de mi rollo es el rock, quiero que se reflejen las cosas que hago, las cosas que vivo y las cosas que disfruto, mis grandes pasiones como lo son desde hace dos años los idiomas, empezando de casualidad pues por matar el tiempo con el francés, poco a poco pues este curso empecé inglés, acabando en este curso el B1 de inglés y el A2 de francés, tercero y segundo respectivamente y bueno, también estoy trasteando con el italiano desde este verano, bueno el verano pasado ya hice bastante gramática, he empezado totalmente de cero con el portugués, pues llevo más de medio año trasteando en Duolingo con el sueco y un mesecito aprendiendo el esperanto con Josep María, un abrazo Josep María en la gata insumisa de Tarragona. Entonces os presento una serie de diapositivas que a mi me ayudan a estudiar, me ayudan a aprender con dibujitos, veréis que combino unos idiomas con otros, que intento que mi coco pues saque chispas y que al final todo se conecta y es como muy visual y muy divertido. Tengo enseñándoos en este caso, en este vídeo, diversos usos del verbo to have para hacer idioms, para hacer expressions, no tengo muy clara la diferencia entre ambos conceptos, si quieres pues explícamelo tú en los comentarios, si hago cositas de youtuber con el DDT y los phrasial verbs que sí que son, sí que sé lo que son, ¿no? Pues con el verbo to have pues sería have más una preposición. Entonces empezamos, empezamos con una cosa que os va a sorprender, aporto in the top of the image pues la traducción literal en español porque es más fácil de memorizar e incluso la combinaré pues con una palabra en inglés, o sea, he hecho un poquito lo que me ha dado la gana. Eh, tú y yo, venga, vamos a hablar esto fuera, venga, vamos fuera si te atreves, eso es lo que decías cuando ibas a la discoteca y eras un chaval y eras peleón, yo no me he peleado en la vida, pero bueno. Tener esto fuera con... vamos a leer la frase en inglés. I think my sister has been borrowing money for my mother, so I'm going to have it up with her, bueno, have it out, ¿vale? Me vais a perdonar por mi inglés, todavía no tengo el nivel, tengo muchísimo que mejorar, espero que yendo, haciendo estos vídeos y estos mecanismos mentales para aprender pues mejore mi acento y mi dominio de ese idioma, de todos los idiomas. I think my sister has been borrowing money, creo que mi hermana ha estado tomando prestado dinero, ha estado, sí, pues eso, tomando prestado dinero from my mother, de mi madre, so entonces voy a hablar con ella, voy a afrontar el problema, que es lo que quiere decir, have it out, have it out with her, with someone, with somebody. Chulo, en italiano, venga, afrontare qualcuno, mirare de frente a frente a alguien, per risolvere un conflito. Serán 6-7 diapositivas en total, esperemos no pasar de los 8 minutos. Venga, tú me estás teniendo encima para que no levante cabeza, me recuerdo aquel tonto... Bueno, tú me estás teniendo encima, you're having me on. ¿Qué quiere decir? Pues eso, estás bromeando conmigo, you're kidding me, you're pulling my leg, you're joking. En italiano sería, me estoy prendiendo, in giro, me estoy esgarzando. Y en portugués, buce está brincando conmigo, buce está me zoando, ¿vale? Estaba bromeando, zoar es bromear en portugués. ¡Niam! ¿Queréis un trocito de pizza? Venga, aquí lo tenéis. Voy a tener un ir, voy a tener un ir. I'm going to have a go, más literal imposible. I'm going to have a go at making a homemade pizza. O sea, me voy a atrever, voy a intentar, I'm going to try at making a homemade pizza. Voy a intentar hacer pizza casera. En francés, je vais y se lleve de faire une pizza maison. Venga, el idioma que más domino y el que peor he pronunciado, ¿vale? Entonces, eso, el voy a tener un ir, el I'm going to have a go, quiere decir intentarlo, to try. Vale, siguiente diapositiva. Mira qué señores más alegres. ¡Wow! Madre mía, nos lo pasamos tan bien en la fiesta de ayer, el tan, such. We had such a love. Tuvimos tan una sonrisa, tener tan una sonrisa. We had such a love at the party last night. En la fiesta de anoche, de anoche por anoche. No, porque en inglés no se dicen las cosas en plan la fiesta of yesterday. Eso está mal, eso es Spanglish totalmente. Venga, esta es muy fácil. ¡Otra! Esta sin dibujitos, porque hay mal rollo, ¿eh? He tenido esto con... O sea, quiere decir que he tenido suficiente, que estoy harto de esta persona. I have had it with Frank. I have had it with somebody. I have had it... Tener esto con quien sea. En italiano... Pues eso, no he tenido bastante con Frank. Neo, apunto a bastante a ti, Frank. Y yo solo estufo. Estoy harto. El no aguento más heli. El no aguento más heli. No le aguento más heli. Estou cansado tu, Frank. ¿De acuerdo? Venga. Ay, qué peliculón vimos el otro día con el revés 2, ¿eh? Ahí está. Asco. Y esa profesora que te tiene manía. ¿Cómo se dice que tu profesora te tiene manía? Pues tiene eso dentro for me. Tiene eso dentro. My math teacher fails me without reason. Me suspende sin razón. She really has eaten for me. Tiene eso dentro for me. Por me. Bueno, pues eso. La mía enseñante de matemática, mi boquia, senza motivo. Apropio cual cosa contra di me. Tiene alguna cosa personal contra mí. Miña profesora de matemática me reproba sem motivo. Ella realmente tiene algo contra mí. Pues lo mismo. Y ya acabamos. Pim, piripim, pim, 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 pim. Tener esto dentro de mí, tú. ¿Ves? Esto sí que es el Pankleys total. I've got it in me too. Soy capaz de learn six languages at once. Y espero que tú también lo seas. I've got it in me to learn six languages at once. Y tú también, pues puede que seas capaz. Claro que sí. Y nada, dinos qué te parece este vídeo. Si quieres más vídeos de idiomas en el YouTube de mi rollo es el rock. Como siempre, lo que dicen los youtubers, y yo creo que yo también lo tengo que decir, suscríbete, comenta, sobre todo queremos feedback. Y nada, hasta otro vídeo de idiomas. O también hay un montón, hay de momento uno de idiomas y cuatrocientos de causal rock. O sea, que mira que si tienes material para ver. ¡This es lo mismo! ¡Es mucho más! ¡Eh! ¡Gracias!